Con su calidad inconfundible Llega la orquesta a los sabrositos yangaray Con la garantía de Mercurio Proyecciones Internacional Y ahora, con la rosita más linda Ricalmai, un patachón, con dos rosas guayunas Cicramai, un patachón, zora, zora, guayunas Hachamai, ambos patan a payas Hachamai, ambos patan a payas Ricalmai, un patachón, zora, zora, guayunas Cicramai, un patachón, con dos rosas guayunas Hachamai, ambos patan a payas 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 ¡Qué dirá tu corazón, Edgar Belindo y esposa! ¡Ana María Saldaña! 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 ¡Ana María Saldaña!